qué tal amigos amigas de youtube bienvenidos un vídeo más aquí a mi canal canal de todos ustedes miren les quiero mostrar ahora esta corona de cristo la yogurt es la misma que les he mostrado en otros vídeos en años anteriores sólo que esta ocasión esta ocasión floreció tiene dos años que no me florecía imagínense dos años que no florecía y que no crecía bien aquí está ha crecido poquito y está echando flores están chiquitas no las está echando como debieran ser pero bueno ya es ventaja que las esté echando algo curioso de esta corona de cristo yogur es que se me estaba pudriendo creo que no se alcanza a ver pero ahí tiene un esquejito podrido entonces se lo alcancé a cortar y miren pues ahí va está llena de algunos esquejes voy a ver si me animo a hacerle una poda para sacarla y reproducirla porque esa es la única que tengo y entonces estoy viendo que si tiene varios esquejitos aquí entonces puedo hacerle una poda voy a ver qué onda dos años tardó en florecerme si me ya me florecía anteriormente daba unas flores bien grandes pero después de ahí no hasta parecía que se iba a secar pensé que tenía plaga o algo así pero pues no lo que sí es que le voy a hacer un cambio de sustrato para que sienta que fue replantada miren aquí están las flores esta es la corona de cristo yogur vean esas líneas que tienen las unas brácteas miren aquí están otras flores y parece que trae botones nuevos y ahí los trae miren aquí arribita también creo que trae botones y aquí arribita también trae botones voy a fertilizarla para ver si si se repone un poquito más y hacerle un cambio de maceta también el sustrato puede ser que ocupo para los cactus también cactus y coronas de cristo un sustrato bien poroso para que no se encharque el agua pero ya está corona de cristo yogur y es la que les quería compartir desde cuando se las quería compartir solamente que pues no no florecía y solita floreció como recomendación recuerden que deben de estar siempre al sol entonces amigos pues me despido mostrándoles las flores aquí de la yogur vean que hermosas flores una chiquita que apenas se está formando y estas que ya están un poquito más más grandes cuando la fertilice a ver si les hago vídeo les voy a mostrar otras coronas de cristo que están bien maltratadas después de que pasó el temporal de lluvias el granizo las dejó muy muy mal pero ya será para otro vídeo mientras les quería mostrar esto ahí déjenme en los comentarios si ustedes tienen en su colección la yogur y que cuidados le ponen si es difícil de cultivarla esta la verdad si me ha costado dos años les digo que estuvo en reposo sin crecer pero pues aquí está ya creciendo me despido amigos gracias por seguirme y apoyarme no olviden dejar su like aquí en el vídeo suscribirse y pues bueno si les gustó compartir muchas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo